La página de un amigo nuestro, Will Graham, lo conocen, predicó aquí, pues Facebook la ha cerrado, porque él predicaba mucho sobre temas sobre el feminismo, homosexualidad y aborto. Tres temas que parece que hoy no se pueden tocar. Qué triste, ¿no?, que tantos vídeos de niñas de 12 años bailándose mi desnudas no los censuran. Que vídeos donde la gente graba literalmente como gente de la escuela se pelea, se tira del pelo, se hace sangre, no lo censuran. Donde publican cómo es el carnaval quizá de Brasil, vestidos de Jesús y humillando a Jesús y burlándose de Jesús, todos hacen mofa y no lo censuran. Donde bromas contra nuestra fe cristiana siempre aparecen porque carnaval, quien no va de monja va de Jesús, y somos el admerreír y de los chistes, no lo censuran. Pero tocas a las tres niñas bonitas, feminismo, homosexualidad y aborto de nuestros tiempos y que has censurado. Por eso yo siempre diré que si vosotros pensáis realmente que en el mundo vais a ser más libres que en la iglesia, sois los que estáis más presos y más ciegos. En el mundo no hay libertad. En el mundo no hay tolerancia. Ah, me voy de la iglesia porque el mundo sí me quiere como soy. No, el mundo te va a querer mientras seas como ellos. Dile que no piensas como ellos y te van a tachar de homófobo, de retrógrado, te van a poner contra la pared, te van a insultar, te van a marginar y vas a acabar cediendo. ¡Suscríbete al canal!